Papá hijo entra, ¿qué me hace el rockero? Papá hijo entra, ¿qué me hace el rockero? Viviendo en las bonitas, con mucho más dinero Papá hijo entra, ¿qué me hace el rockero? Mujeres de dudas, con hombres escudos Mujeres de dudas, con hombres escudos Mujeres de dudas, con hombres escudos Mujeres de dudas, ¿qué me hace el rockero? Mujeres de dudas, con hombres escudos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!